... Comenzamos la sexta edición y ahora yo creo que se transforma con la presencia y el desarrollo de nuestro festival... ...por sexta vez en Miradas DOC. Yo creo que es un proyecto, por supuesto, que el esfuerzo a lo largo de todos estos años es titánico. Con la situación que venimos padeciendo, yo creo, económica, todo a nivel mundial, pues aquí como municipio... ...con las características que tenemos también se padece. Pero ese esfuerzo, desde luego, a lo largo de todo este tiempo lleva a tener consolidado este proyecto cultural... ...de los más importantes e interesantes, no solo de Canarias, sino en el ámbito nacional. Y eso nos ha llevado también a contar este año con la presencia de figuras tan importantes... ...como puede ser Eduardo Baleano, como puede ser José Luis Gerín... ...o como tener también la presencia de Informe Robinson como figura de las más destacadas en el festival de nuestra sexta edición. Agradecer también, por supuesto, el apoyo incondicional y de todas las instituciones que colaboran a lo largo de estos años... ...y con la permanencia también de considerar que este proyecto es de los más importantes que hay que apoyar y colaborar a lo largo de todos estos años. De todas las instituciones, no solo instituciones oficiales, sino también instituciones privadas. Y quizás vamos a desarrollar lo que significa la sexta edición a través del director y del propio alcalde. Sí quería hacer hincapié en ese, digamos, entramado que tenemos en nuestro festival desde sus inicios. Que desarrollamos diferentes patas que ayudan a que cada proyecto que comienza y que nace y que puede nacer en este festival... ...a través de lo que es el pitching, pues nosotros conseguimos, no solo a través de lo que significa el mercado... ...o lo que significan todos esos proyectos que se presentan aquí, pues desarrollar la industria del documental... ...pero también de hacer realidad en este municipio determinados proyectos que luego se han desarrollado a lo largo de los años... ...que han podido ganar premios aquí y que incluso este año, pues como tenemos la película precisamente de la inauguración... ...que representa toda una oportunidad y además de haber consolidado lo que se inició hace ya seis años. El sector festival que está ya muy consolidado, a nuestro juicio se han hecho las cosas como se debían hacer... ...o como se deben hacer en este sector. Y prueba de ello también nosotros es el apoyo que estamos realizando desde el Cabildo al sector audiovisual, como digo. ...que a raíz de esto surge nuestro apoyo a este festival. Nosotros con la creación de los clústeres a través del programa Tenerife Innova hemos realizado el apoyo, como digo, institucional... ...a los diferentes sectores audiovisuales de la isla de Tenerife, desde el sector de la animación al sector del cine documental... ...o largometrajes de otro tipo, porque entendemos que es una industria que tiene cabida en nuestra isla... ...y que es un sector floreciente y que hay que apoyar. Prueba de ello, como digo, es el clúster que se ha creado a través de Tenerife Innova. ...de este sector, junto con otros sectores, porque entendemos, como digo, que aquí se dan las condiciones... ...el caldo de cultivo necesario para propiciarlo en cuanto a la biodiversidad que tenemos a la hora de paisaje... ...y de entorno y de posibilidades de grabación de documentales de distintas áreas temáticas. Como también, y lo más importante, que es el personal humano, la inquietud, la iniciativa que hay... ...y la vocación de emprendeduría en este sector. Este festival, aquí se aunan todos los canales, por decirlo de alguna forma, desde la creación, realización, financiación... ...hasta los medios de difusión. Y es una forma de, a nuestro juicio, cómo se deben hacer las cosas. Que es que no solo se queden las cosas en la realización de temas o la investigación... ...sino que haya una transferencia, de manera que lo que se produce aquí llegue a los sectores comerciales. Como digo, este festival es un ejemplo de ello. Y en esa línea, pues seguiremos apoyando todo este tipo de actos, todo este tipo de festivales... ...de manera que se consoliden en el futuro. Y más ahora, tan necesario con la tan nombrada crisis que estamos pasando todos... ...desde las administraciones públicas a todos los sectores. Pues entendemos que es un sector por apoyar y que seguiremos en el futuro haciéndolo. Por lo que le interesa a Casa África destacar de su colaboración con este festival... ...llevamos colaborando con este festival desde que nació Casa África. Que fue un par de años más tarde que nació el propio festival, según entiendo. A pesar de la crisis que se cierne sobre nosotros y no sabemos cuál va a ser el futuro... ...de nuestras posibilidades de seguir empujando este proyecto. Pero este año en concreto, Casa África ha apostado por este festival... ...ha aportado el 50% más que aportó el año anterior. Casa África, como ustedes saben, es una entidad pública... ...es una entidad de diplomacia pública, o lo que se llama en inglés de soft diplomacy... ...que complementa la diplomacia administrativa y política... ...tanto del gobierno de España, de Moncloa y del ministerio de Exteriores... ...como del gobierno de Canarias, con quien colabora muy cercanamente. De hecho, el gobierno de Canarias es uno de los patronos, de los consorciados... ...de los entes que financia y colabora con Casa África. Este festival es para nosotros ya una referencia, es una referencia consolidada... ...tanto como un festival donde se muestran los documentales más importantes... ...sobre todo, entiendo que del hemisferio sur, que es el énfasis que hace este festival... ...por supuesto, ese hemisferio sur incluye a África. Nos interesa mucho que la calidad de este festival enseñe la calidad de producción... ...la calidad artística que hay en África. Es muy importante para Casa África utilizar cualquier vía de mostrar que en África no solo ocurren penurias... ...no solo hay problemas, sino que también hay una sociedad vibrante, una sociedad que está creciendo... ...y una sociedad que produce, que hace productos culturales como documentales, como cine. Nosotros estamos en el festival de Ouagadougou, que es bianual. Estamos en la Bienal de Bamako, vamos la semana que viene a Malí, a pesar de los problemas que empieza a haber... ...con el terrorismo de Alcaheda y tal, pero vamos a apostar por estar ahí, en esa Bienal. Y desde luego estamos y vamos a seguir estando en Miradas DOC, que desde luego Casa África entiende... ...que este es uno de los festivales de referencia especializado, en el que nosotros le tenemos mucho cariño... ...y además pensamos que ya se ha consolidado como la referencia mundial. Insisto, no solo como muestra de ese cine, sino también como intercambio comercial entre agentes... ...que van a difundirlo por todo el mundo, comprando esos productos e intercambiándolos. Con lo cual, esa es nuestra labor, estar ahí en todos esos sitios donde se hacen bien las cosas... ...y donde se refleja bien el trabajo de la diplomacia española y de la sociedad africana. Creo que entre todos, que además es como debe ser, es decir, la participación interinstitucional es fundamental... ...para mantener, por lo menos, los proyectos de esta envergadura que están consiguiendo... ...además poner el nombre de Guedisola y de Tenerife en el mapa dentro de lo que es el mundo del audiovisual. ...porque esa es otra cosa que yo creo que hay que destacar. Es tan conocido el festival que, bueno, ahí tenemos la prueba de la cantidad de países que participan... ...o de gente de esos países que participan y que además nos aprovechan para conocer, dentro de la diversidad... ...conocer cómo otros países, como los países en vías de desarrollo emergentes... ...o países del tercer mundo, intentan solucionar sus problemas. Creo que es una ventana fantástica para que aquí, en un sitio como Canarias, con esa vocación tricontinental... ...seamos capaces de tener toda esta presencia aquí y que además, como decía antes... ...también se vuelque el Ayuntamiento con los cineastas canarios también, que tienen su sección. Como saben, el Miraladón tiene una parte que para nosotros es fundamental, que es el Miraladón Market... ...porque es una pieza fundamental para la promoción y sobre todo comercialización del documental... ...y sobre todo los países emergentes, como decía antes, pero especialmente para los canarios... ...que en este festival encuentran un mercado, con un punto de encuentro, una ventana al mundo... ...y un primer paso para levantar sus proyectos. Y por esas razones, por lo que hemos estado hablando, es por lo que el gobierno consideró... ...que Miraladón era el socio ideal para llevar a cabo CREADOC, que es un laboratorio para el desarrollo... ...de documentales de creación y que surgió a raíz de una experiencia que estábamos llevando ya... ...desde hace un par de años, que es el Laboratorio de Escritura de Canarias... ...y que va a estar coordinado por Andrés Coppel y Rolando Díaz... ...y además vamos a tener un padrino de excepción, que es José Luis Guerín. Entonces, bueno, esto yo creo que para la gente que está empezando en el mundo del documental... ...tener la oportunidad de estar durante cinco días bajo la supervisión con estas cuatro personas... ...de poder trabajar con gente de este calibre y esperamos además que en las próximas ediciones... ...veamos esos trabajos precisamente estrenándose aquí en el Miraladón. Que ha sido probablemente la más compleja elaboración, estamos en un momento complicado... ...pero que como resultado final, que es lo que yo voy a tratar de presentar ahora rápidamente... ...pues nos ofrece la posibilidad de decir que estamos probablemente ante la mejor edición... ...de cuantas hemos celebrado hasta ahora, tanto en la calidad de la selección de las películas... ...como en el interés de los invitados e incluso también me atrevería a decir... ...en la coherencia con la que esos invitados, esas películas, esa parte de formación y ese mercado... ...van a dialogar a lo largo de esta semana de un modo muy natural y con una franca convergencia... ...puesta en el desarrollo de este sector audiovisual, el sector del documental... ...que está creciendo en los últimos años, precisamente y probablemente también porque... ...su carta de naturaleza de producción es mucho más asequible y democrática que la del cine de ficción. El festival de este año, como ustedes saben, el festival nació ya grande, nació en una estructura... ...que es la que hemos tratado de respetar desde el inicio, que apostaba desde el principio... ...por la integralidad en el ámbito del cine documental, en lo que tiene que ver con la difusión de ese cine... ...a través del festival, con la distribución de ese cine a través del mercado... ...con la producción a través de las secciones de venta de proyectos que tiene el mercado... ...la formación y la discusión y concienciación. Para nosotros es importantísimo que en esta época tan complicada, a la que han hecho referencia mis compañeros de mesa... ...el que tengamos probablemente uno de los festivales, si no el que más calidad tiene... ...en el que mejores contenidos hemos conseguido... ...en el que además el festival cada vez se va abriendo más con nuevas perspectivas... ...con nuevas posibilidades, que no es un festival que se achica ante la adversidad... ...sino que curiosamente siguiera ofreciendo muchísimos más vértices de los que aquellos con los que empezamos... ...en la primera edición y eso me llena de satisfacción. Creo que desde luego hay que agradecer en este caso al área de cultura del gobierno de Canarias... ...al Cabildo, representado hoy aquí, pero que también no solo con Innova, sino además con Phil Commission... ...a Casa África, que ha caído siempre en este proyecto... ...a tantísimas instituciones que han creído que este es un proyecto no solo bueno, sino además necesario. Todos estos vértices de los que ha hablado Alejandro y por lo tanto yo no me voy a volver a referir... ...creo que van configurando una propuesta que creo sinceramente que cada día es más interesante... ...que es necesaria porque a pesar de las dificultades económicas que nosotros vivimos... ...hay otros países que todavía estas dificultades las viven de una manera todavía muchísimo más complicada... ...en la que se sigue siendo necesario que hayan huecos para informar, para conocer, para debatir... ...sobre lugares a los que habitualmente no llega otra manera de dar a entender su realidad que mediante el documental... ...porque normalmente no aparece en los medios de comunicación y cuando lo hace... ...simplemente es con una visión absolutamente negativa o conflictiva de su situación. Este festival resiste, este festival además crece y mejora. Bueno, estamos convencidos de que este es un proyecto de muy largo alcance... ...que tiene poco que ver probablemente con un proyecto personal porque no lo es... ...es un proyecto cada vez más colectivo, es un proyecto pensado para no solo los residentes de Ia Disora... ...es un proyecto pensado para esta comarca, para Tenerife, es un proyecto pensado para Canarias... ...y cada vez tiene más esa dimensión de ámbito autonómico, es un proyecto abierto al debate... ...al aprendizaje, al conocimiento en general, un proyecto que además está abierto... ...a que nuestros jóvenes creadores, a los que hacen cine en Canarias y que lo tienen muy difícil... ...puedan tener una puerta abierta, poder comercializar. En definitiva, para nosotros este festival es mucho más que una actividad cultural de una semana... ...el que celebremos este festival en Ia Disora, yo creo que para el mundo de la cultura... ...para el mundo social y simplemente para cualquiera de nosotros... ...como personas que participamos de este mundo, creo que es una buena noticia. ¡Gracias!